por ciento treinta y dos votos a favor cinco en contra dos abstenciones la cámara despachó a ley la norma que evita el corte de servicios básicos por mora de esta manera se extiende hasta el 31 de diciembre de 2021 el plazo para que las empresas proveedoras de servicios sanitarios las empresas y cooperativas de distribución de electricidad así como las distribuidoras de gas de red no corten el suministro por mora el texto estipula que las deudas contraídas con las empresas de servicios sanitarios eléctricos y de gas generadas entre el 18 de marzo de 2020 y el 30 de noviembre de 2021 se prorratearán en el número de cuotas mensuales que determine el usuario a su elección las que no podrán exceder las 48 la actual normativa fija un plazo máximo de 36 cuotas para optar al beneficio el usuario debe encontrarse dentro del 80 por ciento de vulnerabilidad del registro social de hogares ser adulto mayor está recibiendo el seguro de desempleo o estar acogido a la ley de suspensión del empleo se incluyen los trabajadores independientes que puedan acreditar disminución de sus ingresos serán beneficiarios de la ley los usuarios residenciales o domiciliarios los hospitales y centros de salud las cárceles y recintos penitenciarios los hogares de menores y de adultos mayores los bomberos las organizaciones sin fines de lucro y las microempresas hoy en día Gracias por ver el video.